Pobladores de la cuadra 3 del Girón Orellana en el centro de Tarapoto se llevaron un gran susto. Esta mañana reportaron un incendio en el cable de energía eléctrica. Este hecho generó la movilización de los bomberos de nuestra ciudad que llegaron hasta el lugar. Por eso es que hemos acudido a la emergencia y más que todo para el apoyo también hacia Electro Oriente. Teniente, en emergencias o situaciones como esta, ¿qué debe hacer la población inmediatamente, por favor? Claro, comunicarse si es posible al 105, al 116 que es de la compañía de bomberos. En este caso ya nosotros coordinados con Electro Oriente para poder hacer nuestros traslados. ¿Hemos tenido de pronto emergencias similares en estos tiempos de cuarentena o es la primera vez? No, estamos ahorita abarcados en lo que es fuga de gases ahorita y lo que es cortocircuito. Eso se está dando bastante ahorita. ¿La recomendación en todo caso para la población es deteniente? Bueno, tratemos de economizar más que todo la corriente, más que todo, porque ahorita en esta cuarentena que estamos, todos estamos en nuestra vivienda, estamos haciendo consumo a veces demasiado de corriente y por eso es que a veces se va a dar estos cortocircuitos. Según los trabajadores de Electro Oriente, el cortocircuito se dio por el recalentamiento. de los cables de energía eléctrica. Eh, posiblemente hay un recalentamiento por el... Un recalentamiento, ¿no? Según las personas que vienen por este lugar, ¿no sería la primera vez que se está dando esto? Sí, hemos, ya hemos, este, ya parece que ya está, ha sucedido alguna vez, puesto que esto se ha, se ha realizado una reparación anteriormente. El anterior vez me indican que ha sido por el efecto de los vientos, si había caído una calamina lo había dañado el cable, ¿no? ¿Esta ha sido por recalentamiento? Esta ha sido ya, ajá, por recalentamiento. Ingeniero, ¿se han presentado, este, situaciones como esta en los últimos días o esta es el primero que se da en tipo de cuarentena? Este es el primero en esta magnitud, ¿no? Sí. Hace un instante se nos estaban comunicando también personas del distrito de la banda Chilcayo, kilómetro uno, sector Macambo, donde también se habría estado presentando el mismo panorama. Y un personal nos dijo que ya habrían destinado una unidad también de otro equipo para ese sector. Finalmente, el responsable de la empresa de energía eléctrica dijo que si existen problemas en las viviendas, hay números telefónicos en los recibos que están activos para atender las emergencias. En situaciones como esta, ¿cuál es su número de teléfono? ¿Podría llamar la población, por favor? El número es el que está en su recibo, en la parte posterior, ahí están los números de emergencia, y esos números se pueden comunicar. Estamos para atenderlos. ¿Otros números adicionales, este, pronto? Bueno, ellos nos trasladan a nosotros, pero esencialmente esos son los números que se puede comunicar con la población. ¿Electro Oriente de inmediato llega al lugar de los hechos? Ah, sí, sí, inmediatamente, cualquier lugar. ¿Ya se ha dado ya solución a este? ¿Ya las personas pueden estar tranquilas? Bueno, ya vamos a proceder a reparar la vereda.